Y en la línea telefónica tenemos al productor Eduardo Paz, de esta obra que ha sido muy conflictiva, ha estado con muchos chismes. Eduardo, buenas tardes, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué fue lo que pasó en Guasabi? Gustavo, chicas, buenas tardes. Pues mira, la verdad es que me pidió Maguiche que contestara esta llamada, pero no puedo hablar mucho del tema porque ya hay un proceso legal en contra del señor Mauricio Riveros porque afectó a mi padre, llegó a golpearnos por un malentendido que Liz Vega no se quiso quitar del camerino que le pertenecía a Malillán y Marín. Entonces, llegó a golpearnos así porque cuando llegó Mauricio estaba llorando Liz sin preguntarnos, mi padre y yo no sabíamos nada. Llegó de la nada a golpearnos y pues obviamente nosotros tenemos que defendernos y entonces ya hay un proceso legal, Gus. Oye, mira, escucha por favor lo que dijo Mauro, el esposo de Liz Vega esta mañana en mi programa de radio, escúchalo por favor. Sí, es que no lo he escuchado. Nosotros fuimos a hacer estas funciones en pos de la confianza que teníamos con el empresario de la región, que es el señor Araujo, que es un señor muy correcto, ha trabajado mucho con él y la verdad es que nunca tuvimos un problema. Entonces, él nos pidió agradecidamente que por favor lo apoyáramos esta vez porque nosotros por los pasos no queríamos hacer nada. Entonces, fuimos, volamos a Liz de Miami para esas funciones y nada, nos querían estafar, nos fue el elenco, no había historia, el señor fue robado directamente. Fue todo un desastre. Entonces, al momento de que yo tengo que cobrar los dineros, porque estamos los dos en la obra, los señores me dicen que no, no hay dinero. Y aparte, la señora insultó a mi mujer de una manera totalmente injustificada y eso a mí obviamente me sacó de mis casillas también. Entonces, no te han pagado a ti la última función y entiendo que el elenco no llegó de 11 artistas que anuncian su origen. No, no había historia, Agus, habían cuatro actores y Liz tenía que hacer cinco números para poder tapar los vacíos de la historia, no era una obra de teatro. El señor Araujo estaba súper sacado de onda porque le habían vendido un producto que no llegó, no había cuerpo de baile, no fue la sonora centanera, fue una orquesta que no se cabía los temas, fue una estafa del porte del mundo. Y estos señores lo único que hacen es lucrar con nosotros y estafar a los empresarios. Eduardo, ¿pasa cierto esto? ¿Es verdad que faltaban siete artistas, que no fue la sonora centanera, que engañaron ustedes al público y al empresario de allá? Por supuesto que no, mira, de entrada te digo que Liz, tengo yo los recibos que se lo hice llegar a Maguicha, en donde está pagada, pagada por adelantado antes de que saliera. Es una vil mentira eso que dice este señor, que qué valor moral tiene para acusarme de esa manera, cuando todos sabemos que estafa Liz Vega, que el señor no trabaja. Pero eso es lo que se ganan los artistas por poner a sus disque managers, que son sus maridos, que el señor era un bailarín, que se dicen muchas cosas de él, incluso que se prostituía el señor, a ponerlo de manager. Entonces, yo ya envié los recibos, Maguicha, yo confío mucho en Maguicha, ya tiene los recibos en donde dice... Aquí los tenemos ahorita, en un momento los vamos a presentar. Ahorita los mostramos. De que está firmado por Mauricio, precisamente, ahí está. Este es el último de lo que tú le... Mauricio, el mismo Mauro. A ver, tiene fecha esto, a ver, quisiera ver. 11 de febrero recibió el señor Eduardo Paz Castillo la cantidad de... por concepto de pago, por la presentación de Liz, en Tlal de Pantla. Ok, es decir que sí, que sí le han pagado. Oye... Y mira, está firmado por el... Le envié la mayoría de los recibos, porque dicen que no les habíamos pagado las funciones y... Eso es una vil mentira. Ahí están los recibos de Coacalco, Tlal de Pantla, y de las últimas funciones también están ahí los recibos que se le pagó por adelantado. Antes de que la señora se subiera al avión, la señora ya tenía su pago por adelantado. Entonces, el problema no fue por el pago, es una vil mentira eso. El problema fue porque, Mali, porque... Y estoy hablando de más, porque ya esto no lo tendrá que decir. El problema fue porque la señora Liz Vega siempre ha querido lo que tiene Maligiani. Maligiani ni siquiera le hace caso. Quería el camerino de Maligiani, pero como Maligiani tiene una cola de 10 metros que saca en escena, por eso tiene que ocupar el camerino que está más cercano al escenario. Entonces, en la mañana Liz Vega me reclamó. ¿Que por qué todo Maligiani? ¿Que por qué todo Salvador Cervoni? ¿Que por qué ellos se llevan los aplausos? Lo siento mucho. Yo no le digo al público, apláudanle más a Maligiani o apláudanle más a Salvador. Entonces, la señora está pasando por una crisis tanto económica como de abstinencia, que ella misma me dijo, Lalo, yo tengo un problema ahorita de abstinencia, me enojo con la gente, pero nosotros no tenemos la culpa. Nosotros... ¿Qué es eso de abstinencia, perdón? Bueno, pues que no sé si no puede tomar, no puede fumar cigarro, no sé si ingera otras cosas. Entonces, como no toma, no fuma y no sé si ingera otro tipo de sustancias, pues está como muy alterada y se desquita con todo mundo. Entonces, muchas personas de la producción fueron a pedirle que por favor se retirara de ese camerino porque no era el de ella. Ya estaban las cosas de Maligiani ahí y Maligiani ya iba a llegar a... Maligiani no estaba, Maligiani venía viajando de México porque tuvo el programa hoy. Entonces, es una vil mentira eso. Por supuesto que fue la Sonora, por supuesto que estuvieron ahí los actores. ¡A Santander estuvo! Ahí estuvo, ahí estuvo. Eduardo, yo te quiero preguntar, yo sabía que Liz Vega no nada más ha hecho esto con Maligiani y en esta ocasión con tu mamá y el esposo de Liz Vega con tu papá, sino que en alguna ocasión también le gritó a Olivia Collins. Y por otra parte, también te quería preguntar, ¿cómo está tu papá? Mi papá tiene la pierna muy lastimada. La verdad es que son lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Entonces, es un proceso ya penal porque independientemente de que si esto o lo otro, no puedes llegar a golpear a una persona nada más porque hay un malentendido. Mi papá y yo no sabíamos nada. El señor llegó a golpearnos con todo. Obviamente que nosotros ahí teníamos un cuerpo de seguridad que obviamente nos defendió y que nosotros también sabemos defendernos. Entonces, esto que hizo el señor, mi papá no está bien, de la pierna no está bien. Tiene una lesión grave. No podemos nosotros permitir eso. Una, como productores, porque les hemos dado mucho trabajo. Ya vamos a cumplir tres años con Kerry Comambo y la señora Liz Vega ha estado en la mayoría de las funciones. Un tiempo se ausentó porque se fue a grabar una novela. La regresamos. Les hemos pagado. ¿Tú crees que si yo no les pagara siguieran trabajando? Por favor. Por respeto, simplemente no se hace. Eduardo, les saluda Jessica Díaz de León. Una pregunta. En tus créditos, ¿quién lleva el crédito mayor? O sea, tu principal si es Maliyani o es Liz o fueran las dos. No, Maliyani es la estelar. ¿Por qué? Porque Maliyani ya fue aventurera. ¿Por qué? Porque Maliyani conduce un programa matutino. Porque Maliyani es la que más pide la gente. Y bueno, Liz, baila hermoso. Y mira que a mí me entristece toda esta situación porque hemos trabajado mucho tiempo. Y eso que dicen que el empresario, por favor, a ver, les voy a aclarar algo. Aquí el productor soy yo. Aquí el que decide qué artista soy yo. Aquí el que paga soy yo. Y yo sí decido si va a Liz Vega o va a Maliyani. El único que decide soy yo. Porque ellos se pusieron mi vestuario, usaron mi producción, mi microfonía. Entonces, el empresario es totalmente externo. Es una persona, es un promotor en plaza, nada más. Entonces, yo te entiendo, tienes razón. Y por último, ya nomás menciono que tu hermano Eduardo fue el que se descontó al marido de Liz Vega. Sí, no, aparte, mi hermano no está tan alto. Y la verdad es que yo estoy muy impresionado de cómo se le puso. Porque Mauro es un tipo grande. Muy grande. Sí, es un tipo que está muy grande, pero que no sabe pelear. O sea, que se fue a aventar golpes. Pero a mi hermano sí se le puso al brinco. Entonces, les agradezco mucho. Y todos están pagados. Liz Vega no tendríamos tres años y Liz Vega no seguiría dando funciones. Esta es una actitud de una persona malagradecida que está escupiendo el plato que le dio de comer por mucho tiempo. Que no hay un proyecto donde los contraten, donde los traten con este amor que se les dio tanto a Mauro. Porque yo a Mauro le di la oportunidad de pisar un escenario. Gracias, Eduardo Paz. Buenas tardes. Muchas gracias, bye. Gracias. Ahí está. Opiniones encontradas. No dicen que no pagan, que no llegue a la zona de Santanera. Él dice que sí. Y finalmente... Por eso le preguntaba lo de los créditos. Porque si el productor dice, este es mi estelar, pues aunque los otros se sientan... Digo, a mí me parece... Porque bailes más, pues no importa. Claro, a mí me parece más talentosa Liz, pero el productor dice, mi estelar es Maligiani y ahí ni cómo hacerse, ¿no? Y además, yo creo que sí pagó, porque acuérdate que antes de esto pasamos a Pepe Magaña, que dijo... Me pagaron por adelantado. Me pagaron por adelantado. Sí, y ahí están los... Es como en cualquier lugar. Claro. Una empresa... ...derecho de contratar a quien quiera, de llamar a quien quiera. Y a quien no quiera, de quitarlo. Claro. Y la persona a quien lo quite no se va a poner, regresan a estos o me voy yo. Porque ya ves que le sale el tiro por la parte. Ahora, regresamos también. ¿Sabes que algo firmado? Ahí está. Ya lo presentó más firmado por el mismo Mauro, así que le sale el tiro por la parte. Y también recordemos que Liz Vega ya nos había confesado en varias ocasiones que se había alejado de todo el alcohol, el cigarro, de todas las cosas. A lo mejor es cierto que está por una crisis de nervios, ¿no? Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.